De veras, nos encontramos al precandidato Taboada, Taboada, que quiere ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y entonces le hicieron un evento público. Y, o sea, está bien, yo digo, ok, no hay gente que lleven acarreados. Está, bueno, pon tú que sí. Pero de Haití no seas mamón. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Ustedes vienen a apoyar al candidato? ¿De dónde vienen ustedes? Oye, ¿ustedes los trajeron o qué? O sea, no seas mamón. O sea, ¿por qué llevan haitianos y acarreados a un evento del pan? Sí, para no chingues, pero los días ni van a votar. No. O sea, ¿por qué llevan haitianos y acarreados a un evento de la Ciudad de México?